Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ayudará con una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. En el final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad a tu ritmo y suscríbete. El lenguaje del amor Elena caminaba por el parque, abrazando su soledad como a un viejo amigo. Su corazón, marchito por el paso del tiempo y las desilusiones, ya no creía en el amor. Se sentó en un banco, observando a los niños jugar. Una sonrisa melancólica en su rostro. A su lado, se sentó un hombre de mirada triste. La misma tristeza que ella reflejaba en sus ojos. Un día hermoso, ¿verdad? dijo el hombre, su voz suave como el susurro del viento. Elena asintió, sorprendida por la amabilidad del desconocido. Sí, lo es, respondió, sin apartar la vista de los niños. Hablaron de cosas simples, del clima, de los pájaros que revoloteaban entre las flores. Elena descubrió que el hombre se llamaba Juan, que había perdido a su esposa hace unos años y que la soledad era su única compañera. Ella le contó de su divorcio, del vacío que sentía en su alma. Al caer la tarde, Juan la acompañó a su casa. Caminaron en silencio, un silencio cómodo y familiar. Al llegar a la puerta, Juan la miró a los ojos. Elena, ha sido un placer hablar contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Me gustaría volver a verte. Elena sintió una calidez desconocida en su pecho. La mirada de Juan, llena de tristeza y esperanza, despertó algo en su interior. Una chispa que creía apagada. «A mí también me gustaría verte, Juan», respondió, una sonrisa tímida asomando en sus labios. Se despidieron con un apretón de manos, prometiendo verse de nuevo. Elena entró en su casa. Su corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde hacía años. La soledad seguía allí, pero ahora, una pequeña llama de esperanza brillaba en la oscuridad. Alimentaba por el lenguaje del amor, un lenguaje que no necesita palabras, solo una mirada. Una sonrisa, la compañía silenciosa de dos almas que se reconocen en la tristeza. Pero que aún anhelan la posibilidad de un nuevo comienzo. A veces, el amor surge en los lugares más inesperados, recordándonos que nunca es tarde para volver a amar. Ahora, vamos a ver el vocabulario. Cosas simples. Cosas simples. Cosas simples. Sonrisa tímida. New beginning. Nuevo comienzo. Loneliness. Soledad. Sadness. Tristeza. Hope. Esperanza. Whisper. Susurro. Spark. Chispa. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El lenguaje del amor. Elena caminaba por el parque, abrazando su soledad como a un viejo amigo. Su corazón, marchito por el paso del tiempo y las desilusiones, ya no creía en el amor. Se sentó en un banco, observando a los niños jugar. Una sonrisa melancólica en su rostro. A su lado, se sentó un hombre de mirada triste. La misma tristeza que ella reflejaba en sus ojos. Un día hermoso, verdad, dijo el hombre. Su voz suave como el susurro del viento. Elena asintió, sorprendida por la amabilidad del desconocido. Sí, lo es, respondió, sin apartar la vista de los niños. Hablaron de cosas simples, del clima, de los pájaros que revoloteaban entre las flores. Elena descubrió que el hombre se llamaba Juan, que había perdido a su esposa hace unos años y que la soledad era su única compañera. Ella le contó de su divorcio, del vacío que sentía en su alma. Al caer la tarde, Juan la acompañó a su casa. Caminaron en silencio, un silencio cómodo y familiar. Al llegar a la puerta, Juan la miró a los ojos. Elena, ha sido un placer hablar contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Me gustaría volver a verte. Elena sintió una calidez desconocida en su pecho. La mirada de Juan, llena de tristeza y esperanza, despertó algo en su interior, una chispa que creía apagada. A mí también me gustaría verte, Juan, respondió, una sonrisa tímida asomando en sus labios. Se despidieron con un apretón de manos, prometiendo verse de nuevo. Elena entró en su casa, su corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde hacía años. La soledad seguía allí, pero ahora una pequeña llama de esperanza brillaba en la oscuridad, alimentada por el lenguaje del amor, un lenguaje que no necesita palabras, solo una mirada. Una sonrisa, la compañía silenciosa de dos almas que se reconocen en la tristeza, pero que aún anhelan la posibilidad de un nuevo comienzo. Moraleja A veces, el amor surge en los lugares más inesperados, recordándonos que nunca es tarde para volver a amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!